Sesión 1. Dotaciones y equipamiento necesarios para la transformación de carreteras en infraestructuras inteligentes. En esta sesión se presentarán los programas y estrategias más novedosos desarrollados por nuestras administraciones en pro de la transformación digital de la movilidad por carretera. Las propuestas ministeriales, las de diferentes comunidades autónomas o las del entorno de las redes de diputaciones tendrán cabida en este bloque, que rematará con la presentación de una hoja de ruta para la digitalización de redes locales, desarrollada por la Asociación Española de la Carretera y el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos.